¿Recuerdas el asentamiento al que me enviaste para que ayudara? Ha decidido unirse a los Minutemen. ¡Qué gran noticia! Sabía que eras la persona adecuada para el trabajo. Por cierto, deberías tener una de estas pistolas de bengalas. Puedes usarla para pedir ayuda a cualquier Minuteman cercano. Ahora no resulta muy útil, pero cuando tengamos más asentamientos aliados, conseguirás ayuda en cualquier sitio. Supongo que sabes que soy uno de los últimos Minutemen. Pero nunca te he contado qué nos pasó a ver. ¿De verdad eres el último Minuteman? A lo mejor no, literalmente. Debe de haber montones de antiguos Minutemen por ahí que lo dejaron, asqueados tras la masacre de Quincy. Pero nosotros éramos el último grupo activo de Minutemen. Y ahora, estoy yo solo. ¿Qué fue la masacre de Quincy? Creí que a estas alturas toda la Commonwealth lo sabía. Yo estaba con el grupo del Coronel Hollis. Unos mercenarios llamados los Artilleros estaban atacando Quincy. La gente de allí pidió ayuda a los Minutemen. Fuimos los únicos en acudir. Los otros grupos nos dieron la espalda. A nosotros y a la gente de Quincy. Solo sobrevivimos unos cuantos. El Coronel Hollis murió. Así que terminé a cargo de los supervivientes. No llegamos a encontrar un lugar seguro para instalarnos. Un desastre tras otro. Ya viste cómo acabó en Concord. ¿Qué fue la masacre de Quincy? Creí que a estas alturas toda la Commonwealth lo sabía. Yo estaba con el grupo del Coronel Hollis. Fuimos los únicos en acudir. Solo sobrevivimos. No llegamos a encontrar un... Sé lo que es ser el último superviviente. Ya, supongo que sí. Por eso estamos hablando. Yo no puedo reconstruir a los Minutemen. Pero creo que tú sí. ¿Por qué no lideras tú a los Minutemen? Porque no es lo mío. Yo puedo sacar adelante a mis hombres en un tiroteo. Puedo defender un perímetro complicado. Pero eso no va a bastar para rescatar a los Minutemen del abismo. Necesitamos a alguien que pueda unir a toda la Commonwealth por una causa. Y creo que tú eres la persona adecuada para ocupar ese puesto. Vale. Lo haré. Bien. ¡Bien! Te doy la bienvenida. Creo que este es un nuevo comienzo para los Minutemen. Y también para la Commonwealth. No te preocupes. Estaré a tu lado todo el camino. General. Menudo ascenso acabas de concederme. El líder de los Minutemen siempre ha tenido el rango de general. Nuestro último líder fue el general Becker. Cuando murió en el 82, nadie se puso de acuerdo en quién debía ocupar su puesto. Lo bueno de ser el último Minuteman es que no hay nadie que discuta conmigo cuando digo que eres el nuevo general. Ahora te toca a ti hacer que realmente signifique algo. Tengo algo un poco distinto para ti. Los A. Cuando lo despejes, coloca una radiobaliza para que los colonos se enteren. Antes de que te des cuenta, tendremos una nueva granja en lugar de un yermo. Recuperaremos la Commonwealth poco a poco. Hola. ¿Necesitas algo? ¿Cómo te encuentras? Me alegra poder devolverte el favor después de lo mucho que me has ayudado. Avísame si necesitas algo más. Quiero cambiar unas cosas. Claro. ¿Algo más? No. Nada. Bien. Disculpe. ¿Necesitas algo? Ven conmigo. Necesito tu ayuda. Claro, general. Creo que esta gente ya puede arreglárselas por su cuenta, gracias a ti. No te preocupes, albóndiga. Cuidaré bien de él. Eh, chico. Eh, chico. Venga, chico. Es hora de irse. Gracias. ¿Necesitas algo? Ven conmigo. Necesito tu ayuda. De acuerdo. No te preocupes, Albóndiga. Cuidaré bien de él. No te preocupes. ¿Qué estás montando? No te preocupes. 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 Adelante. No te preocupes. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Abro fuego! Creo que ya lo he leído. 22 de octubre de 2077. Anoche por fin lo confesé. Y no se lo tomaron nada bien. Papá me gritaba. Decía que debería darme vergüenza y que me fuera de casa. Mamá no hacía más que llorar. Y de alguna forma, eso fue lo que más me dolió. No articulaba palabra. Ni siquiera cuando recogía mis cosas. No puedo decírselo a John. Aún no lo sabe. Tal vez nunca lo sepa. Si no fuera por la cabaña, no tendría dónde dormir. Necesito tiempo para reflexionar. La última vez que estuve aquí, era una niña que jugaba a las casitas. Ahora estoy aterrada. ¿Se arreglarán alguna vez las cosas? No, no. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos! 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 de octubre de 2077. Anoche por fin lo confesé, y no se lo tomaron nada bien. Papá me gritaba, decía que debería darme vergüenza y que me fuera de casa. Mamá no hacía más que llorar, y de alguna forma eso fue lo que más me dolió. No articulaba palabra, ni siquiera cuando recogía mis cosas. No puedo decírselo a John, aún no lo sabe. Tal vez nunca lo sepa. Si no fuera por la cabaña no tendría dónde dormir. Necesito tiempo para reflexionar. La última vez que estuve aquí, era una niña que jugaba a las casitas. Ahora estoy aterrada. Se arreglarán a la coren. ¡Por favor! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? Espera? ¿Qué pasa? 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 No funcionará? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No funcionará?